Ah, de la noche, la comí era de la noche. Ah, tú acabas de comer, mi amor. Hace un grato. ¿Cómo está eso, ñañitica? Bueno, a mí no me sabe mucho a nada porque las papas le quitan todo el sabor de... ¿Tú crees de mi querer? Bueno. No, mariquera es mío. No, mariquera es mío.